¿Qué tal mis amigos del tiempo? Soy la meteoróloga Madison Torres, son las 11 y 18 de la mañana, estamos completamente en vivo con ustedes. Acá está el posible ciclón tropical número 4, se estima que el centro de este sistema esté sobre el oriente de la isla de Cuba. Se le pone el nombre de posible ciclón tropical número 4 porque aún es un sistema que no termina de tener una circulación cerrada de vientos, pero que definitivamente se espera que es alta su posibilidad de que se forme ya como un ciclón tropical para las próximas horas. Este sistema tiene vientos sostenidos de 30 millas por hora y se está moviendo al oeste, noroeste, más o menos acá, en una línea inclinada a 16 millas por hora. Se encuentra unas 90 millas al este sureste de Camagüey en la isla de Cuba y lo importante es que va a estar cruzando por Cuba en estos próximos días hasta salir al estrecho de Florida y embarcar rumbo al Golfo de México. Ante la cercanía acá a todo el sur de Florida nos acaban de colocar bajo vigilancia por tormenta tropical en la zona de los Cayos de Florida y el extremo más sur del condado Miami-Dade, todos los Cayos de Florida y por supuesto la zona suroeste en color azul se encuentra bajo aviso por tormenta tropical. El problema es que el sistema se espera que se forme ya como una tormenta tropical en aguas de lo que es el Golfo de México. Al estar tan cerca de nosotros y ser una amplia zona de mal tiempo, pues definitivamente vamos a estar sintiendo sus impactos. Lo que la mayoría de ellos para nuestra área metropolitana, Miami-Dade y Broward, van a ser lluvia en las próximas horas. Como ya les decía, vientos sostenidos de 30 millas por hora, este es el cono de incertidumbre para las próximas horas. Un movimiento al oeste, noroeste, hasta salir cerca del estrecho de Florida. Por acá ya pudiéramos estar hablando de una depresión tropical, tormenta tropical. Esto ocurriría aproximadamente para mañana sábado, mientras se inserta la porción este del Golfo de México. ¿Qué vamos a recibir aquí en casa? Bastante lluvia desde esta noche de viernes hasta por lo menos el domingo, sobre todo con el sábado en la tarde noche. Se ven unas tormentas organizadas llegando al área, así que el riesgo de inundaciones permanece presente en nuestra región. Muy buenos días. Gracias. Gracias.